Cargo. Definición, cargo se refiere a prendas cuyo estilo se inspira en los uniformes militares, con características como múltiples bolsillos y un corte holgado. Características, las prendas cargo suelen ser cómodas y prácticas debido a la abundancia de bolsillos, que pueden tener funciones utilitarias. Uso, este estilo se utiliza en pantalones, shorts, chaquetas y otros tipos de ropa, a menudo como una opción casual y funcional. Precio, el precio de las prendas cargo varía según la marca y la calidad de los materiales utilizados. Gracias por ver el video.